Pasa a vosotros hermanos y amigos, el pastor Gamaliel Transmite desde Mexicali, Baja California, México en el culto cibernético pues comentándole el lamentable anuncio del deceso de nuestro hermano Alfonso Cázares quien fuera hermano en Cristo, también elemento de la policía municipal y partió con el Señor, él ejerció fe en Cristo y fue bautizado yo fui su pastor y después fue el pastor de Ernesto y el Señor conoce la decisión, el corazón de las personas hermano, la Biblia dice que creyera y fuera bautizado será salvo y ahora tenemos aquí, pues a nuestra hermana Lupita y su hijo Derek oremos por ellos y también vamos a cooperar hermanos, les invito, hay una cuenta de banco ahí bueno, les voy a poner al final los datos en el video para que usted en medio de la escasez que estamos viviendo pongamos un lento de arena para los datos funerarios y si vivimos, para él vivimos y si morimos, para él morimos sea que vivimos, sea que vivamos o que muramos somos del Señor somos del Señor y si es que algún día la muerte me llama yo me recontento porque con mi Cristo gozaré una vida una vida nueva de felicidad y para los que quedamos aquí hermano cantemos esta alabanza si has pensado o regresar de donde Dios te sacó antes de dejarlo todo pregúntate a donde irás a donde iremos a donde iremos a donde iremos a donde iremos si dejamos tus santos caminos a donde iremos a quien iremos Señor a quien iremos a quien iremos a quien iremos si tú tienes palabras de vida a quien iremos muerto está en mis delitos y pecados pero su palabra viva me levantó pero si regreso donde me encontraba te aseguro que la vida no volveré a ver a donde iremos Señor a donde iremos si dejamos si dejamos tus santos caminos a donde iremos a donde iremos a quien iremos Señor a quien iremos si tú tienes palabras de vida a quien iremos a quien iremos levantemos nuestras manos nos enseñar de gratitud gracias Cristo gracias gracias Cristo gracias Señor por la vida gracias por los alimentos por la salud cada día Señor lo disfrutamos delante de ti y gracias por tener a mi familia reunida aquí y a todos mis hermanos en diferentes partes de la nación y de otros países sea bendita tu obra Señor sea bendita la predicación de tu palabra corra tu palabra a cada corazón un saludo especial para la familia de hermano Gilberto que siempre están en sintonía y a un amigo nuevo Mario Mesén que dijo que iba a estar aquí gracias hermanos por estar con nosotros mató capítulo 5 considerando las palabras del Señor Mateo 5 verso 31 también fue dicho cualquiera que repudiare a su mujer dele carta de divorcio mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casare con la repudiada comete adulterio recapitulando Jesucristo como el máximo maestro el máximo exponente de la palabra de Dios recuerde que usted que Jesucristo Jesucristo es el verbo hecho carne mientras que a Moisés le vino palabra de Dios a Isaías le vino palabra de Dios o una parte de la palabra de Dios Jesucristo es el verbo es la culminación de la palabra de Dios entonces el comentario de Jesucristo no el mío no el de los mesiánicos no el de Spurdion sino el comentario de Jesucristo respecto de la ley de Dios es nuestro referente es nuestra doctrina y hemos estado viendo como Jesucristo empieza a cubrir el decálogo las diez palabras o los diez mandamientos y empieza el Señor a relacionar uno con otro el primero con el segundo y luego relaciona el matar literalmente con injuriar a tu hermano de una manera destructiva y todo esto lo empieza a hacer el Señor en el contexto siguiente si ustedes no superan a los maestros de la ley se refería a sus contemporáneos fariseos y escribas no entraréis en el reino de los cielos es interesantísimo entonces el comentario de Cristo como relaciona un mandamiento con otro y hay gente que me ha escrito a raíz de esta serie de predicaciones oiga yo ni siquiera me había dado cuenta como como usted relacionó Jesucristo dice oíste que fue dicho no adulterarás pero yo os digo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón la perspectiva general e incluso la que yo manejaba antes era una expresión mexicana con un ademán ya nos arruinó el Señor pues quien no mira a una mujer para codiciarla alguna vez en su vida estamos arruinados todos somos adulteros no no es el planteamiento acusarte de adultero el planteamiento es si tú manejas la hipocresía de decir yo no he adulterado como decían los maestros los escribas y varios pero devoraban las casas de las viudas y vivían en el adulterio y vivían de serlo la mujer de su próximo dice el Señor hipócritas el mandamiento obra primero en el interior y después se cumple en el exterior más adelante lo extendió el Señor y dijo porque del fondo del corazón salen los hurtos los robos todo se fragua en el corazón entonces el Señor lo que está haciendo es ampliando el precepto de no adulterar séptimo mandamiento con el noveno ya te lo expliqué diciendo no puedes guardar el séptimo sin cuidarte del noveno no codiciarás la mujer de su próximo y esto ya representa un verdadero principio de santidad todos los varones que me están oyendo saben de lo que estoy hablando quizás las mujeres no me entiendan un poquito más porque ellas no codician hombres ellas codician dinero casas posición social vestidos incluso ellas compiten por la hermosura de otras yo antes pensaba que las mujeres se vestían para los hombres no se visten para lucirse delante de otras porque su naturaleza es distinta a la de nosotros pero nosotros tenemos el problema de la codicia le dije a un siervo de Dios siervo de Dios usted nunca se ha echado un taco de ojo hasta cinco dijo bueno pero me he tenido que arrepentir claro pues yo quiero decirle esto este es un principio de verdadera santidad la verdadera santidad hermano y amigo que me escuchas es renunciar internamente a ciertas perversiones que tú sabes que están mal pero no has querido dejar y entonces el Señor es misericordioso con nosotros y dice el mandamiento de no adulterar obra juntamente con el noveno de no codiciar y eso ya lo expliqué pero lo que te voy a decir enseguida no está disociado con lo que está exponiendo tú tienes que aprender a leer el contexto aprender a a ver qué es lo que te está diciendo el gran maestro aquí y el gran maestro el mejor comentarista de la ley de Dios para enlazar para contextualizar te leo desde el verso 27 entonces oísteis que fue dicho no adulterarás mas yo os digo este es el aporte de Cristo la ampliación la explicación pertinente del maestro mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer sacalo y échalo de ti esto nos habla de bueno está bueno que alguien me saque un ojo pero sacarlo sacarlo yo mismo porque dices sacalo y luego dice y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer cortala si me agarra el mocha manos me quieres torsionar y me mocha una mano me la mocho pero mochármela yo solo sabes porque dice sacate el ojo tu y cortatelo tu porque te habla de la renunciación interna de una decisión de respetar a la mujer de tu prójimo de forma interna donde nadie te puede ver Jesucristo dice sed santos como yo soy santo pero eso tu lo tienes que decidir yo no te puedo cortar el ojo yo no te puedo sacar la mano ni tu me la puedes sacar a mi yo Gamaliel me tengo que decidir a respetar este principio que he batallado claro que he batallado no estoy muerto ni soy marciano pero este es el mandamiento del señor si quieres superar a los hipócritas religiosos porque si no lo haces tu puedes vestirte muy bien mira un hermano un pastor me regaló este anillo es de plata tiene la estrella de Israel se lo regalo échelo para acá me lo puse bueno me encontré con alguno que otro pastor santurrón ay hermano usted debe andar en santidad para él andar en santidad es no traer anillo que ese tema lo tocaré no están prohibidas las joyas en la Biblia pero es muy fácil decir que ando en santidad porque no traigo anillo mire ahorita ya soy un pecador no es así hermanos es precisamente lo que está exponiendo el señor fariseos hipócritas sepulcros blanqueados viven una vida sucia dentro de su alma y usted pastor insisto yo también batallo pero sabe que nos ayuda la oración el cariño de nuestra esposa poner delante de la tentación el amor de Cristo yo no puedo vivir así porque tengo un amor mayor que estas señoras bonitas entonces en ese contexto el señor toca una tercera forma de adulterio por si no te habías dado cuenta está relacionado y aquí está el tema también fue dicho cualquiera que repudiare a su mujer dele carta de divorcio también un planteamiento como decirse los hermanos un planteamiento basado en la ley de Dios pero muy religioso decían los maestros contemporáneos opositores a Cristo bueno yo estoy basado en Moisés esta mujer me cayó mal aquí yo si quiero leer el mandamiento original de Deuteronomio 24 y quiero que notes hermano y amigo que queda un tanto indefinido el punto por la cual repudiaban a la mujer y que bueno que quedó indefinido porque si quedando indefinido se agarraban de cualquier cosa hubieran hecho lo mismo si hubiera quedado definido para decir no yo lo estoy repudiando por otra cosa no por esto exactamente mire cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe bueno lo dice mi antigua reina valera alguna cosa torpe y tiene una un inciso un asterisco dice en hebreo asunto de desnudez está hablando de algo íntimo le escribirá carta de repudio y se le entregará en su mano y despedirá la de su casa es decir mi hijita no me gustó esto aquí está tu carta te me vas y con esta carta se podrá casar dice y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre y si le aborreciera que este último y le escribiera carta de repudio otra vez le hicieron una carta y se la entregue en su se la entregara en su mano y la despidiera de su casa o si muriera el poster hombre que la tomó para si por mujer no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue amansillada o manchada porque esa abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad bueno quisiera que Belén nos leyera las diferentes versiones para ver si esclarece más cuando dice por haber hallado en ella alguna cosa torpe como dicen las versiones en esta cosa torpe la mayoría dice reprochable nada más cambia Dios habló dice por haber encontrado en ella algo indecente nueva biblia viva por haber por haber encontrado algo indecoroso que no le agrada y indecoroso también nada más en la palabra hispanoamericana creo que es algo censurable las demás dicen reprochable reprochable censurable pero en las otras versiones la Valera 2015 dice una cosa vergonzosa da a entender que se refiere algo sexual tiene connotación sexual mi reina Valera dice del hebreo como decía a ver esto es importante hermano mire si en el en el relato dice torpe pero la nota de mi reina Valera la nota de mi reina Valera dice por haber en ella alguna cosa torpe carta de divorcio pero dice aquí torpe asunto de desnudez indecente indecoroso bueno que bueno que la escritura no dejó tenía una verruga tenía un mal olor tenía esto tenía lo otro porque entonces de ahí se iba a agarrar el religioso Jesucristo está explicando lo siguiente y dice así no señores no religiosos hipócritas dice el señor pero yo les digo aquí está la correcta aplicación que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casare con la repudiada adultera por supuesto que hubo un enfrentamiento para pelear el punto porque era muy cómodo repudiar a la señora y dele su carta fíjese que Jesucristo explica bien las cosas y las pone sobre la mesa y es lo que nosotros tenemos que aprender en Mateo capítulo 19 hubo un enfrentamiento y precisamente fueron los estos doctores que se le acercan Mateo 19 dice la Biblia en el verso 3 entonces se llegaron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa fíjese la expresión por cualquier causa como dicen las versiones en la expresión por cualquier causa a ver Belén igual la mayoría dice por cualquier motivo por un motivo cualquiera cualquier motivo motivo cualquiera todos dicen por cualquier razón por cualquier causa por cualquier causa dicen igual los fariseos se aprovechan de que está indefinido el punto en el antiguo testamento y ellos añaden el concepto de no la puedes repudiar por cualquier causa y dice el señor y él respondiendo les dijo no habéis oído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo y dijo por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne así que no son ya más dos sino una carne por tanto lo que Dios juntó no lo aparte el hombre entonces ellos vuelven a la carga y responden el argumento ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? díseles por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió fíjense que ellos dicen mandó y Jesús dice no, no mandó permitió ¿por qué pues Moisés mandó? pero el Señor pero el Señor dice por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así y entonces comenta lo que había dicho antes y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer y luego te menciona la única causa si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra adultera y el que se casare con la repudiada adultera dicenle sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse yo quiero primero exponer que se oye muy alevoso en la ley de Moisés si un hombre repudiare a la mujer y dice uno y la mujer no puede repudiar al hombre en la ley no está pero Jesucristo si lo añade Jesucristo dice a ver y esto es importante que lo leas muy importante en Marcos 10 1 y quizá todas las jóvenes que me están escuchando anótalo anótalo para repudiarlo yo también no no se trata de eso se trata de la de la justicia de Jesucristo cuando explica los mandamientos o la ley Marcos 10 dice el señor en el verso a ver Marcos 10 los dos serán es una carne es el mismo pasaje paralelo y luego dice el 11 y les dice cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra comete adulterio contra ella y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro comete adulterio es lo mismo están en la misma el mismo nivel tanto si ella quiere repudiarlo por cualquier cosa o si él quiere repudiarlo sabe que hermano y esta es la verdadera enseñanza Jesucristo toca los aspectos del no matarás vaya ya el que mata con cuchillo pues es un asesino pero dice el señor no seas hipócrita cuando injurias a tu hermano cuando lo atacas con estas palabras eres culpado del infierno tu dices que no te han metido con mujeres pero vives codiciando vives en pornografía vives en esto vives en lo otro tarde o temprano vas a caer porque un mandamiento va con el otro la enseñanza sana del señor no es para condenar es para prevenir y así mismo toca el punto tu no puedes ser tan liviano como para unirte con una mujer y salir peleado el otro día y decirme divorcio ya excepto si la encuentras en el lecho con otro hombre ahí si tienes todo el derecho de divorciarte y casarte con otra igual ella aunque eso queda a manos de ustedes si es que pueden perdonar o no pero de ley te puedes divorciar y el tema es amplio no me voy a extender al asunto por ejemplo porque nosotros como como siervos de Dios tenemos que juzgar todo tipo de situaciones y hay un montón de gente religiosa como ese esa persona que me decía que no andaba en santidad por tener un anillo o no cuando la santidad es algo mucho más sólido y más profundo está en el hombre interior para empezar no digo que lo exterior no tenga que ver pero el señor Jesucristo te está dando la esencia de los mandamientos y está diciendo que otra forma de adulterio es cuando tú destruyes tu relación por cualquier cosa si notaste dice si la repudia y se casa con otra hace que ella adultere en Mateo 5 pero en Marcos 10 dice él adultera también fíjate bien y les dice cualquiera que repudiera a su mujer y se casara con otra comete adulterio contra ella es decir que el adultero es él también pero también la mujer está en la misma posición y si la mujer repudiara a su marido y se casara con otro comete adulterio el señor está tratando de reforzar el núcleo familiar hermano que poca humanidad que poco carácter tiene el hombre que desecha a su esposa por cualquier cosa que desecha a su mujer y es barata el hogar pues porque era mandona porque era enojona revilgosa porque no cocinaba bien o por algo está prohibido tienes que ayudarla tienes que aguantarla tienes que hacerla crecer así mismo la mujer tiene que ayudar al viejo gruñón hacerlo abrirle la cabeza pero no es posible que tú te digas que sigues la ley de Dios y eres liviano para repudiar y enredarte con otra persona inmediatamente el Señor Jesucristo está haciendo un llamado a la solidez de tu alma tú no puedes destruir tu casa por cualquier cosa y que duro hermano que duro porque dice el Señor por la dureza de vuestro corazón quiere decir no 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 ya no quiero yo nada con ella pero no la había encontrado con otro hombre la palabra fornicación viene de la palabra griega porneia que quiere decir todo lo que tenga que ver con desnudez de ahí viene la palabra pornografía porno y todo eso definitivamente hermanos tenemos que absorber el principio que el Señor está transmitiendo y el principio que el Señor está transmitiendo es que te purifiques por dentro para que no caigas en adulterio literal pero también que cuides a la mujer que tienes con todo y sus malos ratos que tu mujer cuides al hombre que tienes que lo estudies que veas su mente igual tú hombre debes de entender abrir tu mente porque por esto viene la desintegración de la familia y de la nación por la falta de carácter el hombre que comete adulterio dice la Biblia que es un tonto es un necio la Biblia dice y finalizo el mensaje tú que estás pensando en divorciarte de tu mujer por cualquier causa tú mujer que estás pensando en abandonar a un hombre que puede ser salvado no puedes vivir así el Señor Jesucristo dice no puedes hacerlo esa es otra forma de adulterio el adulterio literal el adulterio mental y también en el en la destrucción del matrimonio que tienes que según tú ya te vas a buscar a otro dice el Señor adultero adultera no puedes vivir así si es que vas a superar a escribas y pareces conserva lo que Dios te ha dado conserva ese tesoro que Dios te ha dado dice el Señor es falto de entendimiento el hombre que comete adulterio en el libro de proverbios capítulo 7 me parece son caminos de muerte capítulo 6 no tienen en poco al ladrón verso 30 cuando hurtare para saciar su alma tenía hambre y robó pero tomado paga el setenta el siete veces siete o paga las setenas de toda la sustancia de su casa más el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace plaga y vergüenza hallará enfermedades venéreas y todo el descrédito y su afrenta nunca será raída porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza no tendrá respeto a ninguna redención ni querrá perdonar aunque multiplique lo que le ganaste con la mujer como te va a perdonar te puede hasta matar hermano y su afrenta nunca será raída fíjese que a mí me da mucha pena porque yo agarro los salmos de David y los los canto y me gozo con David pero aún yo mismo tengo en la mente cuando le quitó la mujer a Orieteo y si hay algo que resalta en la vida de David aparte de todas sus desañas es que fue un adúltero hasta el día de hoy yo no sé si a David le retiñe en los oídos donde esté pero su afrenta no ha sido raída le robó la mujer a su prójimo y el Señor nos invita hermanos a la verdadera santidad y la verdadera santidad es respetarte a ti mismo respetar a tu hermano a tu hermana y aún la sociedad tiene esto como algo valiosísimo un hombre casado con una mujer una mujer limpia que aparte de todos los problemas que hayan tenido porque todos tenemos problemas estamos dispuestos a seguir adelante y no aborrecernos por cualquier causa hermanos esta es la verdadera santidad esta es la verdadera palabra de Dios seguiré contigo hasta el final mujer seguiré contigo hasta el final aparte de los problemas de carácter en los cuales debemos crecer padre santo bendice a todos mis hermanos que escuchan y que todos aquellos que están pensando separarse les llegue la reflexión señor para seguir adelante porque si no entonces a donde iremos señor si solamente tú tienes palabras de vida eterna bendice a todos los matrimonios que nos escuchan y a todos los hombres que batallan con sus ojos ayuda a mis hermanos señor para poder que ellos puedan renunciar personalmente para sacarse ese ojo o adúltero o esa mano porque nosotros no la podemos cortar tiene que ser cada uno porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca gracias señor que sería de mí si ganaría el mundo y perdiera Cristo que qué sería de mí si entre las riquezas no tengo a mi Cristo qué sería de mí si voy por el mundo y Él no está conmigo cuál sería mi fin si no terminara junto a Jesucristo qué sería del día sin la luz del sol y sin su calor como primavera sin su suave olor mi vida si fuera que sería de mí si voy por el mundo y Él no está conmigo cuál sería mi fin si no terminara junto a Jesucristo junto junto a Jesucristo junto a Jesucristo Dios te bendiga hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias.